Presidente Rosario. Sí. ...con la provincia, avanzamos con obras imprescindibles como el tren o la hidrovía, construimos escuelas, construimos rutas. Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado, a pesar de los esfuerzos realizados, no han alcanzado los resultados que esperábamos. El crimen organizado no se desarrolla de un día para otro. El crimen organizado requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, cooptar voluntades en las fuerzas de seguridad, en la justicia y también en la política. Eso es lo que les garantiza su desarrollo, su expansión y fundamentalmente su impunidad. Los hechos y las imágenes de los últimos días dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar con sus ilícitos propósitos. Entiendo que Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema. He hablado en los últimos días con el gobernador Omar Perotti y con el intendente Pablo Hapkin. Ambos me ofrecieron su mirada y expresaron sus necesidades para enfrentar de fondo un problema que, repito, se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Frente a ese cuadro, quiero anunciarles que he tomado una serie de decisiones con el objetivo central de desarticular a estas organizaciones del crimen con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Son las fuerzas armadas de nuestra democracia. Del mismo modo ejemplar, como actuaron en la pandemia y en los incendios, ellos harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional. Mañana el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, firmará con la UIF el convenio para instalar una delegación allí en Rosario. De esta manera, buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados, entre otras causas, del narcotráfico. Además, ya firmamos con la provincia de Santa Fe el convenio de colaboración y cooperación técnica del RENAPER, que permitirá validar las identidades a través del sistema de identificación segura, con rapidez y celeridad en los operativos de seguridad. También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento a fanía espacial de última generación para la ciudad de Rosario. El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden, desde la misma cárcel, seguir controlando sus objetivos criminales. Vamos a poner en el centro de la escena a la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas. Rosario, cuna de la cultura, de las ciencias y de las artes, no merece vivir en la zozobra. La manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional y el juego político que hacen algunos para sacar provecho de esta situación solo merecen el repudio democrático. Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social, en libertad y con seguridad. Pero sobre todo, vamos a hacer justicia. Se lo debemos a las víctimas de las mafias y se lo debemos a los hijos de esa ciudad. No permitiremos un solo acto más de impunidad. Quienes son parte del crimen organizado deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño. Enfrentamos un problema real, complejo, y que anuda delitos de distinta escala y tipología. Por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y para todos. Sabemos que Rosario ocupa un lugar neurálgico en nuestra geografía, que es un centro de rutas que conecta en el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina. Nada de esto, auténticas virtudes del corazón de nuestra patria, puede ser usado en favor del crimen organizado, para que puedan seguir desarrollando sus delitos. Rosario es mucho más que los problemas que hoy atraviesa y sabemos que va a salir adelante. Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte. Ninguna organización criminal, ninguna red mafiosa, puede contra la fuerza de un pueblo unido y en defensa de su tierra y de su vida en comunidad. Muchas gracias. Bueno, allí está el presidente de la Nación haciendo un anuncio que no había sido previsto. 1.400 efectivos de fuerzas federales, asumo que deben ser de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Y PCA. Y PCA. Aníbal en el lugar, mañana, pues por fin, la División de Ingenieros del Ejército Nacional para urbanizar los barrios populares tomados por los narcotraficantes. Mañana se, finalmente, un acuerdo para que la UIF, la Unidad de Investigación Fiscal, tenga una sede en la ciudad de Rosario, 600 cámaras de identificación facial. Estas son las 1, 2, 3, 4, 5 meses. Está bien. Estoy tratando de saber, de ver el rebote, cuánto, porque digo, 1.400 personas, hay que dividirlas en tres turnos. Son un poco menos de 500 personas por cada ocho horas. Sí, que no recorran Oroño, ¿no? Únicamente allá al fondo, cerca del río, como lo hacían cuando... ...iban hasta hace dos o tres meses. Hay que abocarlos a estos lugares del 18% de la geografía. Por supuesto... El sistema del RENAPER para la rápida identificación. Por supuesto, no se privó de la manipulación informativa. Claro. Manipulación mediática para el desgaste institucional. Sí, 66 muertos, presidente, en 65 días. Así que, si usted cree que manipulamos algo, no importa, no vamos a pelear. Por fin apareció una medida de... ¿Alcanza, Alejandro, esto? ¿Es un principio? ¿Es un comienzo? Es un principio que se debería haber tomado hace rato. O sea, todo lo que vemos ahí es consecuencia de la ausencia del Estado. Es decir, nosotros venimos trabajando hace años, a nivel internacional, con lo que llamamos la gobernanza criminal. Sí. Es decir, cuando el Estado está ausente, ese espacio lo ocupa otro protagonista, en este caso es el crimen organizado. El crimen organizado que se encarga de la logística, no nos olvidemos que el viejo cantero tenía un comedor en la casa, un merendero, repartía mercadería, que algún puntero político le debería alcanzar. Ahí vemos la relación entre el crimen organizado y el poder político. Y la administración de justicia. A los vecinos no le alcanza. Por ejemplo, vos tenés que hay reglas de comportamiento dentro de los barrios, donde, por ejemplo, está prohibido violar a las mujeres. Entonces, en el caso de que a alguien le violen una hija, no va a ir al juez o a la policía. Va a ir al jefe de crimen organizado en el barrio, y le va a expresar, y él se va a encargar de hacer justicia. Entonces, todo esto es producto de la ausencia del Estado. Los chicos, los soldaditos, que recién mostraba el periodista ahí, todo eso es consecuencia de la ausencia del Estado. Total. ¿Alguien tiene presente...? Porque hubo un momento, hubo dos operativos de gendarmería que funcionaron hasta que se sostuvieron. Uno Bullrich, otro Berni. ¿Recordamos qué cantidad efectivo se mandaron? No. Estoy tratando de... Yo estaba viendo que hace un año se mandaron 300. No, eso no existía, porque lo tenés que dividir en tres turnos. Claro. No podés tener 24 horas trabajando a una sola persona. Entonces digo, bueno, ahora son 1.400... Hay que ver, no solamente eso, sino a dónde los mandan. Insisto con esto. Si uno los manda únicamente ahí al centro de Boulevard Oroño y Salta a custodiar los tribunales federales, es una cosa. Ahora, si los mandás acá, donde está el móvil de la Nación Más, a Empalme Granero, si los mandás a Vía Onda, si los mandás al barrio 17 de Agosto, si los mandás a La Tablada, si los mandás a Villa Moreno, si los mandás al barrio de La Carne, a La Granada, es otra cosa. Pero también golpeando en lugares específicos donde se saben que le vas a hacer daño a las organizaciones criminales, no deteniendo a gente que vende 3 gramos de cocaína. Bueno, ese es un tema de la venta, porque yo tengo una posición tomada, pero no sé si es en el momento. Sí, Pancho. 2.200 en 2018. Eso fue Bernie. No, Bullrich. No, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. En 2017 y 2018 fue el único momento en donde bajó el porcentaje de homicidios en la vía pública que comentábamos ayer, hace 10 años que está por encima del 70%. Y el único momento en donde bajó fue en 2017 y 2018 que llegó al 67%. Quiero aclarar que hay una confusión respecto del envío del ejército. No es el ejército en sí, sino la división de ingenieros para urbanizar las villas. Para urbanizar, para cumplir tareas como se cumplieron en la pandemia. Se llama Bullrich. Bullrich lo hizo abriendo. ¿Te acuerdas que había lugares impenetrables? Se abrieron caminos en algunos asentamientos para que se pudieran ingresar. Sí, Pancho. 3.400 en el 2014. Ese debe ser el de Bernie, ¿qué decís? Claro, es una cifra, por eso te digo, relativa. Y parece que se constituye Aníbal Fernández en el lugar. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena que vayan y pongan... Pero vos podés creer que no haya ido todavía. Pero no, pero estuvo en Formosa. Y hoy dijo, no quiero hablar por boca de ganso. A veces el inconsciente te complica la existencia. Me encantaría poder hablar con algunos de nuestros colegas allí para poder saber qué valoración hace. El intendente sigue reunido con Perotti, así que ninguno de los dos funcionarios podemos tener. Te cuento, mientras el presidente dejó grabado este discurso, se notaba que leía con Teleprontar, antes de viajar a Mar del Plata, donde ya llegó, va a inaugurar un edificio, una serie de laboratorios, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Ya está en el lugar y va a hacer un acto. Quizás vuelva a hacer algún tipo de referencia al tema de Rosario. Uno de los mayores referentes a través de redes es Melisa Herrero, una vecina del lugar. Melisa, soy Luis Novaresio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Por favor. Muchísimas gracias. Primera reacción de este anuncio de, insisto, lo voy a repasar con voces para que lo veamos. 1.400 efectivos de fuerzas federales, el ministro de Seguridad en el lugar, ingenieros del Ejército para Urbanizar, la UIF en Rosario y 600 cámaras. Primera reacción que tenés como recontra conocedora del lugar. Y es tarde, ¿no? Tarde. Tarde. ¿Cuántos chicos ya murieron? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuánto hace que nos vienen avisando que esto se iba a dar y no se dio? Recuerdo la primera reunión que tuvimos con el ministro de Seguridad en ese momento. Nos prometieron todo esto hace ya tres años. Pero bueno, todo lo que sirva para frenar hoy día lo que estamos viviendo nos viene bien. Realmente lo que estamos viviendo acá es... Bueno, lo ven en imágenes. Sí, claro. Es una pizadilla. Y yo te escuchaba hoy hablar a vos, Luis, lo que decías de lo que era Rosario. Y es tan así, es tan real. Y el rosarino ama tanto a esta ciudad. Es verdad lo que decís. Que yo creo que eso va a ser lo que pueda salvarnos, ¿no? El amor que tenemos los rosarinos a esta ciudad. Sí, sí. Porque yo lo digo todo el tiempo. No es un localismo, no es un jovinismo pavote. Es la convicción de que el esfuerzo es lo único que nos tira para adelante. Estoy pensando... Vos sos muy chica, sos joven. Pero en el 2000... Operativo Bullrich, 2014 decías... No, 2018. 2018 aplacó un poco el síntoma. ¿Te parece que puede pasar algo parecido, Melisa? Sí, ojalá. Pero nosotros lo que pedimos es que esto... Esto es un parche, Luis. Esto es un parche que va a frenar la violencia. Nosotros pedimos que vengan realmente con un plan integral, con políticas públicas que lleguen a los barrios donde más se necesita lo que estaban comentando ustedes antes. Si no, siempre se soluciona superficialmente, baja un poco la violencia, pero el problema de fondo nunca se ataca. Y esto no se combate solo con más policías, que por supuesto lo necesitamos. Hoy día necesitamos policías en la calle para recuperar un poco la paz en los barrios y la tranquilidad y todo lo que sea preventivo, por supuesto que suma. Pero solo una parte del plan y es poco, no alcanza. Acá tiene que realmente el gobierno nacional tomar el asunto como algo prioritario y el gobierno provincial, que es también el que tendría que estar llevando esta lucha por recuperar la paz. Claro, porque aparte es algo muy importante lo que decís, Melisa. Santa Fe tiene policía, que no destinó ni un solo efectivo extra a la ciudad de Rosario. Ahí también está muy bien que lleguen 1.400 efectivos de las fuerzas federales, pero la fuerza local no movilizó a un policía más o me equivoco. No, no, acá no. Aparte que acá nosotros no vemos policía en los barrios, por lo menos en la zona donde más se necesita no se ven los policías, que es lo que nosotros venimos pidiendo. A veces llegan refuerzos y van todos a parar a venir a Pellegrini o a Oroño y nosotros queremos que vayan a los barrios porque realmente necesitamos presencia policial en los barrios para, bueno, lo que te dije antes, para prevenir todo lo que se puede prevenir. Pero eso es algo muy mínimo en un plan grande que necesitamos. Realmente esto tiene que ser abordado de fondo. Acá hay chicos que sufren muchísimo en los barrios y necesitan que lleguen de otra manera, no solo con policía. Por eso el trabajo que hacemos nosotros, las vecinales, y nuestra lucha, nuestra gran lucha en los barrios, es tratar de llegar también al vecino para, primero, fomentar lo que es la participación ciudadana, porque esto somos nosotros lo que tenemos que decir, basta, ¿no? Nosotros nos tenemos que unir y desde el lugar del vecino hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros no tenemos herramientas para combatir el narcotráfico, pero sí tenemos un montón de cosas que podemos hacer, como por ejemplo recuperar el uso del espacio público, que hoy está totalmente perdido. Vos, Luis, te acordarás lo que eran las calles de los barrios, te acordarás lo que eran los abuelos sentados en la vereda tomando mate, los chicos jugando en la calle, y eso desapareció. Quiero decir, antes de dejarte a vos, que Perotti, no sé Hapkin, se sorprendieron por el mensaje, no les avisaron antes. No es como un gran inicio de coordinación. No, no, seguro, que es lo que dice Alejandro, tiene que ver coordinación. Merisa, vos hablabas del recuperar el uso del espacio público. Justo en un espacio público, la canchita de fútbol ahí de los Pumitas, es donde mataron el otro día, Máximo, al nene de 11 años. Sí, mirá, ese nene justamente es del barrio, mi vecinal, trabaja muchísimo con ese barrio, tenemos un comedor ahí, que es el comedor Doctor Maradona, que siempre colaboramos. Esos nenes de la comunidad, iban a una escuela que era bilingüe, gente trabajadora. Realmente es terrible lo que estamos viviendo, porque no es el primer chico que muere, esto viene sucediendo. Viene habiendo muchas muertes de niños, de niñas, adolescentes, mujeres. Recordemos que murió Virginia y Claudia, que son dos mujeres rosarinas que estaban esperando. Virginia Ferreira y Claudia del Levio. Claro. Exactamente, estamos, esto ya es un, es terror, ¿no? Lo que uno siente, sobre todo en los barrios populares. A ver, Melissa, ¿puedo tomar contacto con Pablo Corzo, que está en el barrio, para ver si lo tenemos o no lo tenemos? No sé, a Pablo decime si no, 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 no. Es raro, ¿no? O sea, me entero, Alejandro, que el gobernador no sabía que el Presidente iba a hacer este anuncio. Como inicio de coordinación, es raro, Alejandro, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte, mandamos 1.400 hombres de fuerzas federales, hay que ver cuáles son las directivas. Y después lo que decía Gustavo, que es clave, es decir, mandarlos a recorrer los barrios donde hay combate. Ahora, si los mandamos a recorrer los barrios donde hay combate, va a haber enfrentamientos. Claro. Hasta ahora no hay enfrentamientos. Ahora, va a haber respaldo político, porque, a ver, los policías, y esto lo conozco perfectamente, los policías, los gendarmes, van a ir con el temor de que si tiran un tiro y matan un delincuente, ¿quién los va a bancar? Claro. A ver, Pablo Corzo, allá en el lugar, yo sé que hay que hablar con los funcionarios, y entonces a mí me interesa hablar con la gente que está en el barrio. ¿Se enteraron? ¿Pudiste contarles de este mensaje al presidente? ¿Hay alguna reacción, Pablo? Sí, cayó como una sorpresa, Luis, ese anuncio. Fue intempestivo, fue una sorpresa, lo decíamos. Y se reunieron, de hecho, varios de los vecinos en esta zona. Y vamos a hablar justamente con una de las vecinas que se sigue protegiendo la identidad. Fíjate, vamos a mostrar que están todos los vecinos reunidos en este campito, se congregaron de forma intempestiva. Y vamos a preguntarle, en primer lugar, cómo reaccionan ante el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío de fuerzas federales a la zona de Rosario. ¿Es suficiente? ¿Falta más? Y la verdad, primero, nos causó chiste de que se acuerden de Rosario justamente ahora con lo que pasó con Máximo. Y otra cosa es que lo necesitamos el Ejército, no hoy, ni mañana, ni pasado. Siempre, siempre. Porque qué seguridad nos da que solo lo mande mañana. No nos da ninguna seguridad. Entonces queremos seguridad siempre, que mande Ejército, lo que sea, porque nosotros estamos amenazados. Ya sucedió varios años que se enviaron fuerzas federales, pero parece que no fue suficiente. ¿Por qué creen que ahora sí podría ser una solución? Y creería que ahora capaz nos van a proteger mejor o con lo que pasó ayer, que fue mundial, que todos vieron lo que tuvimos que hacer para que el traficante se vaya. Porque nos dolió mucho la partida de Máximo, toda una vida por delante. Y rebalsó el vaso lo que le hicieron. Y tuvo que pasar eso para que todos los vecinos seamos unidos y sacarlo. Te va a saludar Luis Novaresio, que está en el piso. Hola, señora. Gracias por estar con nosotros. Cuando fue la gendarmería hace unos años, ¿mejoró la situación de seguridad allí? ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Gendarmería andaba solo de día. Claro. Claro. Pasaban las 12 de la noche y volvían a tirar tiros. Al otro día volvían todo el día, pero a la noche se iban. Y así, ¿qué seguridad teníamos? Ninguna. Ninguna. Obvio, obvio. Hoy hablábamos con Pablo, mi compañero, que está allí con el micrófono frente a vos, y hablábamos de las bandas que se pelean en el barrio. ¿Es así? Claro, por eso pasó lo de Máximo. Porque se pelean entre sí, vienen y tiran al que se le cruza y terminan pagando gente inocente que no tenemos nada que ver. Claro. Ahora, es muy loco que la venta de drogas es a la vista de todo el mundo. El que quiere ver lo puede encontrar fácilmente. Sí, sí, más acá, acá vendían todo, vendían debajo del techito. Las mujeres que andaban con los soldaditos ponían a los bebés en el medio para pasarle droga. Acá vimos muchas cosas y aguantamos muchas cosas. Pero tuvo que pasarle esto a Máximo para que sea todo nacional y que el presidente se acuerde de Rosario. Obvio. Bueno, te agradezco, Epp, y agradecerle en nuestro nombre, Pablo. Nos quedamos ahí un segundo, toca hacer una pequeña pausa. Melisa, ¿querés decir algo más antes de la pausa? Bueno, mira, Luis, aprovechando que tanta gente te ve y sobre todo tantos rosarinos que te seguimos desde siempre, me gustaría hablarle a los vecinos de Rosario, que se involucren, que vive en el centro, que vive de Oroño hacia el río, empieza a tomar cuenta de lo que pasa en la periferia, que hay muchas organizaciones sociales a las que pueden participar y que tenemos que estar unidos todos y, bueno, hacer fuerza sin distinciones para el mismo lado. Hay que salir de esto y, bueno, nos va a sacar el amor que le tenemos a Rosario. Eso va a hacer que nos salve. Gracias, Melisa, muy amable. Una pequeñísima pausa, por favor. Después de la pausa, creo que vamos a poder hablar con un funcionario para reaccionar a esto que se ha anunciado por parte del presidente. 1.400 efectivos de las fuerzas federales, el ministro de Seguridad mañana en el lugar, la división de ingenieros del ejército urbanizando las zonas populares, la UIF finalmente estará en Rosario, 600 cámaras de videovigilancia, es el anuncio que hizo el presidente, pequeña pausa.